Chacarera, ¿qué vas? Y sentir en mi piel tu secreto Y que nos cuentes un poquito Acerca de cómo nos llegaste También al folclore Y la experiencia esta del varadero Para toda la gente que se quiere sumar Y que conozca un poquito desde adentro Muchísimas gracias Gracias por esta posibilidad Buen año para todos los quimilenses Como siempre, uno regresa para la fiesta A ver a los amigos, a la familia Y a cantar un poco Porque nunca se olvida Y bueno, como decís vos Ya he tenido la suerte en el 2007 De representar allá La ciudad de Buenos Aires Ciudad Autónoma En el prevaradero Con el grupo Y bueno, hemos sido No solamente los ganadores Sino la revelación del festival de varadero Algo para nosotros impensado Es una sensación maravillosa Que les recomiendo A todos los chavos acá Tienen que aprovechar esta posibilidad Que se les da Es una posibilidad de entreverarse Con gente, digamos, grande Que está Y ahí no hay distinción de nada Tener tu Si tienes la posibilidad de cantar Tener tu camarín como cualquiera Yo te contaba hoy Que yo he tenido la suerte O digo, el grupo Tenía la suerte De estar entre los nocheros Los cuatro de Córdoba En su momento Los tucutucos En su momento Y con cartel También así Es maravilloso La sensación es maravillosa Y más si uno gana Que todas las radios del país Las más importantes Televisión Están ahí A disposición Y todo bien Te quieren Te quieren Sacar una nota Para nosotros Ha sido En su momento Algo Como tener Su día de gloria Es maravilloso Así que La gente tiene que conocer eso Tienen que apoyar Este emprendimiento Que hace el oso Con los changos Que No solamente Para uno La satisfacción personal Sino que para Quimili Que es importante El nombre Yo cuando Nos presento el grupo Siempre digo Donde soy Porque estoy orgulloso De ser Del lugar que Pertenezco Si bien Tengo la suerte De vivir en Buenos Aires De tener mi familia Y todo Y estar agradecido A Buenos Aires Uno Nunca deja de ser Quimilense Tu boca encender En la llama Del deseo Hasta que ahora Das pasión En mi pecho Me das la libertad De cambio Yo prefiero Esta vez Corazón Andando Andando Y hemos Por cuestiones laborales A veces no podemos Ir a otros lugares Donde nos contratan Porque hay que viajar Largo Que se yo Hemos tenido la posibilidad De poder ir a tocar A San Martín Los Andes Y bueno Por cuestiones laborales A veces no se puede No se puede Y bueno Uno privilegia A veces el trabajo Digamos profesional Que uno tiene Porque antes Si bien la música Es un trabajo Pero es la más pasional Que uno Lo lleva en la sangre Y si nosotros Hemos recorrido A veces venimos a tocar Vaca Resistencia Que tenemos amigos Corriente Entre Ríos Bueno Allí en Buenos Aires Somos artistas De la provincia de Buenos Aires Artistas Pertenecemos a Cultura De la provincia de Buenos Aires Algo que me gustaría Que en algún momento Se nos dé acá En Santiago del Estero Ya ha ido A hacer Los trámites Correspondientes Allí en la casa De la provincia de Buenos Aires Y calculo que en algún momento Se nos va a dar Y orgulloso siempre De ser Quimilense Quimilense Ha tenido En cierta forma Un ganador De un prevaradero Revelación De un varadero Que es Uno de los cinco Festivales más grandes Que hay en el país Así que Vamos Y eso muestra También que se puede ¿No? Porque el hecho De que como vos Sos hijo de esta tierra Y con el folclore Te dé Estas satisfacciones Y como decía Vos a animar A todos los changos Como decimos aquí Que los conoces Vos que están en el folclore Que vos les ves Posibilidades también Porque el hecho Creo que todo esto Que salí afuera Ves Y empezás a valorarte Por ahí hasta Vos mismo ¿No? Es fundamental Es fundamental Vos en varadero Hay siete mil No sé Participantes Entre todos los rubros Y vos ves Valores Y te comparás Digamos Porque siempre nosotros El músico Creo que siempre Está comparando Mirá lo que tiene aquel Mirá lo que tiene este Mirá como canta este Y creo que Eso te ayuda A crecer muchísimo Nosotros Cuando hemos ganado Había trece grupos Éramos un cuarteto vocal Trece Trece conjuntos De todo el país Y uno ya va viendo Que posibilidades Tenés Va Va sorteando Una anécdota Muy linda Cuando terminamos Todo de cantar Le dije Nos va a ganar Un grupo Que se llama La Corde Si nos gana Y cuando Dijeron que El segundo premio Para la Corde Yo me fui directo Al escenario Y le dije Ganamos nosotros Y yo subí De hecho Yo subí Tengo la estatuilla Porque yo fui El único grupo Que subí al escenario Recibí la estatuilla Cuando dijeron El nombre Yo ya estaba En el escenario Bueno Pero es cuestión De tenerse fe De creer En lo que uno hace Ser auténtico En lo que hace Y no No copiar nada Porque Las copias no sirven Para cantar Un asado Hay que ser uno mismo Hay que animarse A subir a un escenario Hay que animarse Hay que creer En lo que uno A veces escribe A veces Compone O lo que canta Nada más De otra cosa Pero ser uno mismo Que eso es fundamental Así que los changos Tienen que Tienen que Animarse a hacer esto Conocer otras cosas Más allá del premio Que podés ganar o no Simplemente también Conocer gente La música Me da la posibilidad De conocer Creo que mis mejores amigos Que tengo en Buenos Aires Son Me da la música Changos que por ahí Vos no pensabas Yo tengo Amigos que son muy importantes Por ejemplo Horacio Vaneo Me da la música Horacio Va a mi casa Y otra Así como Horacio Otros muchachos Que por ahí No tienen Tanta trascendencia Digamos Comunicacional Son mis amigos O yo los considero Mis amigos Ellos me consideran Sus amigos Y la música Y la música me ha dado Que en el grupo Tenga a un integrante De los ex nombradores Que fueron Grupos fundacionales Del país Y que el tipo Me enseñe Como si yo Fuese amigo De toda la vida Y eso Eso te da el arte Y bueno Por eso te digo Más allá del premio O de los premios Como nosotros Que hemos tenido La suerte también De ganar El festival De la yerra Y el ternero Ahí en Ayacucho Esos premios Lo que uno da Lo que uno entrega Lo que uno recibe Eso es fundamental La autenticidad Que uno tiene Y creer Obviamente creer En el proyecto Que uno tiene Y darle para adelante Con responsabilidad Y trabajo Porque es fundamental Nada se lleva adelante Sin compromiso Porque el compromiso Creo que Es la palabra Fundamental En todos Todos los proyectos Que uno tiene que tener La verdad que sí La verdad que te veo Así tan apasionante Con esto Y me nace La de preguntarte ¿No? ¿Qué significa El folclore en tu vida? Creo que es una pregunta Que te va a llenar Te llena ¿No? Cada día Por supuesto El folclore para mí Es lo que yo siento Es mi forma de pensar De defender Lo que uno ha vivido De lo que vive Lo que siento Lo que lleva adentro Yo te digo Mi hijo es rockero Y a veces lo cargo Le digo Vos tenés que conocer Tu raíz Primero Pero bueno Son elecciones A veces Y es lindo También que se exprese De una manera El arte La música Más allá de nosotros Las etiquetas Que le pongamos Es una forma de sentir Nadie siente mejor Que otro Cada uno siente como puede Como quiere Así que Creo que la expresión Del arte es eso Y hay que defender eso Es fundamental Yo defiendo lo mío Siempre Siempre defiendo lo mío En cualquier lugar Voy y canto una canción De hecho nosotros Nosotros cuando ganamos Varadero Yo presento una canción Mía Dije Lo que vamos a cantar Así Es nuestro Vamos a cantar de otro Todo bien Muy lindo Pero Vamos a defender lo nuestro Y hemos tenido la suerte De ganar Así que los changos Yo veo acá Tito Pepe Todos que son mis amigos Tienen que darle para adelante Tienen que darle para adelante Y creen lo que hacen Que ellos tienen Muchas posibilidades Así como hay otros También nombré dos Pero Hay montones de changos Hay hijos de pocho Y todo Que son los que Cuando yo me junto Loso Que es decir Yo No quiero dar tanto nombre Por olvidarme de alguno Pero Tienen que creer En esa magia Que es Subir a un escenario Yo soy extremadamente tímido Pero cuando subo a un escenario Para mí Es mi mundo Yo no creo el mejor Es eso Eso creo que es Parte del arte Es la magia que tiene Porque yo Después yo me siento Si no toco Me siento lejos Para escuchar Estoy ahí Pero Cuando subo Yo creo en lo mío Más allá de que Por ahí hay otro cantor Que Que Reconocido Que es famoso Por eso yo creo en lo mío Así que Eso creo Que es fundamental En nuestra vida Y comprometerse Llegar adelante Un proyecto Con seriedad Y bueno Después Dios dirá Después todo Todo es cuestión De De Un poquitito de suerte También De ese Que la soledad Destruya El sentimiento Que se vuelva Dolor Y lamento Me quiero Me quiero alejar Florcita Que te pierdo Si bien Si bien sabes Que sos Mi desvelo Tienes la libertad De cambio Yo prefiero Esta vez Corazón Esa es una canción Esa es una canción Por ejemplo Que nosotros también Es mía Se llama Mi desvelo Que también la hemos cantado Después en el festival Vamos a tener la suerte De cantarla Y que bueno Ahora Algunos grupos De allá de la zona De Buenos Aires Me la están grabando Y bueno También tengo la suerte Eso Eso también te da La posibilidad De la música Que vos Por ahí Expongas En una canción Tus sentimientos Tu forma de pensar De escribir Y que otros La tomen La hagan Y bueno Eso me está ocurriendo Y eso Para mí es maravilloso Es muy lindo Y ahí ya se ve Otra faceta La parte de compositor La satisfacción que te da El hecho de que Otros puedan sentir Lo que a vos Te hizo escribir la canción Por lo menos Que coincidan Por ahí en los sentimientos Que eso es muy lindo Que a otros También le haya pasado Algo parecido Que la toma De un sentimiento O de una forma De pensar también De él De sentir Y la música Y bueno Estamos intentando En eso En la parte también Creativa Y ojalá Que alguien Se anime A grabar Las canciones De otros santaeños De otros quimilenses Ya tenemos Juan Carlos Al Bebe Y bueno Ojalá que algún día Graben canciones también ¿Por qué no? Y decime A la hora de componer ¿Qué son Lo que te tira más? Porque siempre hay como Las ideas O un pensamiento Tal vez sea el momento ¿No? Sí En mi caso Por ejemplo Tiene que ver mucho Los sentimientos Tiene que ver muchísimo Los sentimientos Ya sea Que me pasen a mí O que les pasen Amigos Y tiene que ver mucho Con el amor también Pero no solamente El amor Entre parejas Digamos así Sino ¿Qué sé yo? El amor al pueblo Yo tengo una canción Que ahora me la grabaron Los chicos Y vuelvo a ser yo Si bien no lo nombro A Kim Lee Cuento todas las Las cosas que me pasan Cuando cruzo allá El arco ese Que está a la entrada Los dos pilares Que se yo Son las sensaciones Las resolanas Empezar a sentir calor Quizás por esas cuestiones De que uno viene Y sabe que va a tener calor No sé El abrazo de mi vieja Los amigos Una guitarra Seguro Ya pasa Empiezan a pasar Por a mí Ese tipo de sensaciones Y bueno Y ojalá que si se da Como vengan los chavos Nosotros ya tenemos pensado Hacer un videoclip Con esa canción Y tenemos en febrero Una actuación acá cerca En recreo Creo que en Catamarca Y vamos a Pegarnos acá una vueltita A ver si podemos Hacer algo Con imagen De acá Vamos a ver Vamos a ver si se da También a veces Uno proyecta cosas Que pueden ocurrir O no Hay factores a veces Ajenos aún Ahora ya que estamos Hablando de emociones Decime ¿Cuál es la primera canción Que se te viene en la cabeza? Y por favor Interpretarla con la guitarra Cada vez que vuelvo A juntar el alma Con mi cuerpo Estoy de regreso En las cosas simples Que tiene mi pueblo Y en la red solana De tardes soleadas Se queman mis sueños Es el viento norte Seca polvo arena Cubriendo el silencio Murmullo en la siesta De niños que juegan A pasar el tiempo Donde la esperanza Se vuelve Se vuelve plegaria Por este reencuentro Escribí para acá Que más que compartirla Con Kimili Si es una canción La verdad que está muy buena Che te digo así De onda Siempre me salgo un poquito Yo del rol De entrevistador así Y cuando me late La verdad que está muy buena Che te felicito Gracias Gracias Y bueno Gracias Yo voy a decir A mí también Me emociona mucho cantar Cosas que pertenecen A mi lugar La verdad Mario Compartimos una nota Muy linda Y creo que La canción fue Como para darle La frutillita Al postre Como decimos Así que te agradecemos También que compartas Con nosotros Y creo que Valía mucho la pena Mostrar Que un quimilense Más que está componiendo Que está haciendo música Que participa En festivales grandes Que se fue de su tierra Pero siempre vuelve con orgullo Y la siente bien en el corazón Muchísimas gracias a vos Gracias a toda la gente A tu hermano A toda la gente Que bueno Que da la posibilidad De que se conozcan mis cosas Yo hace un tiempo Ya que estoy Fuera de Quimilí Y ya cuando vengo No conozco a nadie Salvo a los amigos de siempre Y bueno Esto por ahí Es una posibilidad De que conozcan A un quimilense más Que está Que anda con el arte Por ahí No sé si bueno o malo Pero sí Un arte Digno Y comprometido Muchísimas gracias Encuentro Y vuelvo a ser yo A confundirme A confundirme En el paisaje gris De tu ilusión Y así el corazón Se agiganta Con el sueño Más hermoso Del regreso Y vuelvo a ser yo Mi pueblo Rostros milenarios De pieles curtidas Milagro del tiempo De voces que callan En voces calladas Ante el sufrimiento Son vainas doradas Riquezas del alma Al garro vale eterno La vida se llena De grandes sonrisa De grandes sonrisas De brazos abiertos Abrazos que esperan Sin ningún reproche Abrazo materno Y soy en sus ojos La mirada limpia El gesto más bello Y vuelvo a ser yo A confundirme A confundirme En el paisaje gris De tu ilusión Y así el corazón Se agiganta Con el sueño Más hermoso Del regreso Y vuelvo a ser yo Mi pueblo Mi pueblo Mi pueblo CC por Antarctica Films Argentina